El día de hoy me he quedado muy impactado ya que he encontrado Desde una ex influencer que ahora celebra cada donación Hasta otro influencer que ahora juega a fútbol Es por eso que el día de hoy te mostraré a cuatro influencers que ya cambiaron el free file Y que están haciendo enojar a la comunidad Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa ¡Me electrocutaste! ¡Qué trabaja, coño! Pero antes, no olvides de dejar un like Y quiero saber, ¿tú qué opinas de todo esto? Últimamente el juego de free file está siendo mal visto Debido a que algunos influencers están cambiando de contenido a otro un poco raro Como cuando te envían muchas maracas ¿Ochocientas? ¿Ochocientas maracas? Esto ha desatado la incomodidad de algunos jugadores Y hasta de youtubers muy grandes Una rosa, una rosa, una rosa, una rosa ¡Me electrocutaste! ¡Trabaja, coño! Pero tranquilos, que ella no es la única Hay muchos creadores que ya cambiaron de contenido Es por eso que el día de hoy No saldré con mi chacalita Por buscar a cuatro influencers Que cambiaron El free file Pero antes, no olvides de dejar tu manito arriba Y suscríbete Que solamente me faltan cinco suscriptores Para ser ¡Tres millones! Así que prepárate Y cuéntame en los comentarios Si tú te atreverías a hacer un NPC La rosa de la blanca La rosa de la blanca Ah, ah, deja tu like Ay, ay, deja tu like Ah, ay, deja tu like Caso 1 Ahora sí chicos Vamos a comenzar Muy rápido Vamos a hablar de una Influencer llamada Brenda García Una youtuber de free file Con más de 917 mil suscriptores Últimamente Ha sorprendido a todos Haciendo directos en TikTok Celebrando cada donación En el que se ha desatado Comentarios negativos y positivos Hace streamers grandes Se sienten raros Al ver Este tipo De directos En este momento Tenemos aquí Al primer contrincante Con que Brenda le tocó jugar Es Mr. Steven Brenda está aprovechando Esa situación Uy, no, es que mía En realidad Sí Brenda que le sale Le salga Y termina ganando La partida Brenda por la zona La zona pega más que Brenda Y que Mr. Steven Juntos Sí Juego free file No soy la mejor Pero te aseguro Que en PWP Te rompo Comelo y Primera sangre 800 maracas 800 800 maracas En cierto modo Lo de los NPCs Gracias, gracias Choclito Una rosa Una rosa Una rosa Una rosa Así chicos Quizás últimamente a ti Te ha salido Ella mi loco Ya que está haciéndose Muy viral Muy criticada Pero ella sigue haciendo Este tipo de contenidos Es por eso Que aquí te traigo Su cuenta oficial De esta influencer Que está verificada En este momento Y que hace 4 horas Que se ha conectado Chicos Teleinspeccionamos Pues esta es la cuenta Ya que muchos de ustedes Me han escrito Diciéndome Tyson ¿Cuál es tu idea Esa chica? Quiero agregarla Para preguntarle Cómo también yo Puedo celebrar Cada rosita Aquí lo tienen chicos Una cuernitos dorados A la bestia Mi loco Una chica Muy activa Nivel 68 Brenda G18 No tiene clan No sé si antes Ya tenía clan chicos Pero lo que me sorprende Es que la cuenta De una chica Ex influencer O mejor dicho Influencer al día de hoy Todavía no supere Los 10 mil likes Cracks Esto es algo sorprendente Cracks No supera Los 10 mil likes Y yo sé que muchos de ustedes Ya superaron Ese nivel Mire loco Pase de bulla Ha estado activa Ya que Garena Le manda todos los pases Pero miren el actual pase Solamente nivel 76 Al parecer ya no juega tan seguido Vamos a ver Duelo de escuadras Cómo va chicos En duelo de escuadras Solamente tiene 13 partidas Cade de 0.74 Y tasa de disparos A la cabeza De 8.33% Si yo no mal recuerdo chicos Esta crack Jugaba super bien Antes En torneos Enfrentándose A varias chicas Y chicos Influencers Pero ahora mi loco Solamente tiene 8% De disparo A la cabeza ¿Será porque ya no juega mucho? ¿Será porque le haya gustado Cambiar de contenido A celebrar cada regalo? ¿Ustedes qué dicen? Los leo En los Comentarios 800 maracas 800 maracas 800 maracas Casos Ha llegado el momento Ha llegado el momento de continuar Y en vista que la gran mayoría No ha podido dejar su like Voy a tener que llamar a mi primito Esta vez Si para que te muerda Y de cena Igual te muerda una oreja ¿Qué te parece? Ha llegado el turno De otro influencer Llamado Sen Soto Un streamer Y tiktoker Que siempre En sus videos Decía Jugando clasificatoria Y vean lo que pasó Pero últimamente Ha dejado impactado A muchos de sus seguidores Y también a mucha De la comunidad de Free Fight Ya que este crack Ha decidido cambiar de contenido A otro canal También donde está jugando El fútbol Algo impactante Donde ha llegado a tener Millones y millones De reproducciones Aquí Te los muestro Estaba en directo Jugando clasificatoria Y vean lo que pasó ¿Dónde estamos Estrena y peros? Estaba en directo Jugando clasificatoria Y vean lo que pasó ¡Pila marita! ¡Pila! Estaba en directo Jugando clasificatoria Y vean lo que pasó Siga sumando el tema que vea ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que mis locos, de recuerdo quedará esta cuenta La ex cuenta influencer del creador de contenido Llamado The Advance ¿Cómo? ¿Aquí trabaja la chica del ahorro? ¿Puedo tomar una foto contigo? Caso 4 Ha llegado otro caso super exclusivo Pero que tristemente quiero contarles Que me acaba de llamar mi chacalita Diciéndome que ya no quiere saber nada más de mí Ya que yo el día de hoy por hacer este video No he podido salir con ella Pero sin embargo la gran mayoría todavía No ha querido dejar su like ¡Deja tu like! Danny Gamer es el hermano de The Nino Así es chicos Este loco hizo su último video de Free Fire Ya hace 7 meses Este crack jugaba muy bien Y todavía se presentó en diferentes torneos Pero ahora cambió su contenido por el juego GTA Bueno chicos como ustedes pueden ver por aquí Tengo a Chris y a las chicas Que vinieron 4, me dijo 3 Y apareció otra más ¡Loco loco! ¡Loco! Pero solo fue aню y me dijo Tengo que darme getting ¿Dónde se van a estarobhy? ¿Dude loco? ¿Lo crees? XVI Menime ¡Párate! ¡Párate! ¿Te estoy haciendo oíste? ¡Párate! ¡No me van! Esta banda anda bien creativa Maja el día de hoy cubo y el más tímido de la ciudad me contactó para hacer una misión sumamente peligrosa y el día de hoy no quiero que tú mande un carro de eso un creador mi loco que hace siete meses que ya no sube nada de free fire y para los que lo recuerdan jugaba súper bien daba muchos disparos a la cabeza y era de pc pero ahora mi loco si tú lo inspeccionas está con el mismo nombre danny gamer pero que hace dos horas que se ha conectado súper bien todo súper fachero todavía hasta el día de hoy al parecer le mandan regalos de garena está dentro del programa pero a mí me genera una pequeña curiosidad solamente una pequeña para los que recuerdan saben que la cuenta de su hermano de nino lo está jugando otra persona tienes toda la maldita razón la cuenta de danny gamer me genera una pequeña curiosidad ya que si vas al resumen como verás por aquí de 200 partidas chicos tiene cuatro de cadet pero su tasa de disparos a la cabeza para ser un jugador de pc como él jugaba es muy bajo 27 por ciento duelo de escuadras quiero que vean esto igual uno de cadet tasa disparos a la cabeza del 28 por ciento la gran duda que tengo es será que otra persona también ya le está jugando su cuenta será que danny gamer ya no está jugando en esta cuenta influencer que será chicos pero todavía está activa la cuenta más de 8200 puntos mira mi loco porque su hermano ya no juega nada de free fire y él tampoco ya no sube contenido sin embargo el misterio es que su cuenta está súper activa así que chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo del día de hoy y si es así déjame tu like para subir la segunda parte un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!